Fidel era un hombre tan extraordinario, que Fidel sabía de todo. Yo me recuerdo una vez que los guardias llegaron a las Mercedes, que de ahí se fuieron a Las Vegas, y Fidel dijo, bueno, si están entre Las Vegas y Las Mercedes, ellos tienen que estar traficando de noche y por ahí seguramente. Y le metió una emboscada, y le mató unos cuantos, y cogió armas, y hizo de todo. Es que las cosas que se le ocurrían a Fidel eran una genialidad en todo. Lo diseñó todo, lo previó todo. La ofensiva, la contraofensiva, la reofensiva, y cuantas cosas hubo en la Sierra Maestra, la dirigió Fidel. Y un día me mandó a buscar, y me dijo, guerrita, yo sé que a ti te están buscando por allá abajo, y si te cogen te van a matar, pero yo necesito que bajes a cumplir una misión. Apresuradamente le contesté al comandante, yo voy a ir a usted, me manden. Le digo, mira, te tengo preparado este papelito, con varios nombres, para que te los aprenda bien de memoria. Si te coge el enemigo, tú lo vas despistando, le dicen que entraste por aquí, por aquí, y nunca dices el lugar donde estaba. Pero ¿qué pasó? Que eran como 20 nombres. Yo me lo iba aprendiendo de memoria, así un poco, no, los que me sabían, pero otros no. Y me equivocaba, y me decía, eso no va a ir. Y yo volvía, me empezaba de nuevo, salí de Calle Pino, entré por Jivacoa, de Jivacoa al Puleal, de Puleal a Mercedes, de Mercedes de Las Vegas. Él se había peleado conmigo por distintas razones. Y entonces salimos de once, me montó en el jeep y cogió los espejuelos, empezó a masticar los espejuelos. Él siempre estaba aquí. No me habló, cuando llegamos a la presta, niña bonita, me dijo, a ver, ¿cómo es el invento este que tú has hecho? Yo no he hecho ningún invento como antes, se lo han hecho los ingenieros, yo lo que he hecho es dirigirlo, la construcción. ¿Cuántos, qué motores son esos, son ingleses? ¿Qué vale un motor de esos? 3.125 pesos. ¿Cuántos aspersores mueve cada motor? 76. ¿Cuántos mueven los cuatro motores? Dos hectáreas, esto y lo otro. Y eso, íbamos caminando y llegamos a la presta, la presta de niña bonita. Y me dijo, bueno, ¿cuánto es el invento que tú has hecho aquí ahora? ¿Cuántos litros por segundo gasta la presta? Y bueno, yo esa pregunta no se la pongo en el Dario, no sé nada de eso. Dice, ven acá, chico, ¿hasta cuándo con padre? Una barbaridad, hijo, yo tengo que luchear con tu ignorancia. Digo, hasta que yo me muera, porque yo soy un medio básico de esta revolución, y tú lo que eres tremendo jodedor, monta en el gym, y lo que estuvo todo el día dando vueltas por ahí. Ese optimismo, esa perseverancia, esa intranquilidad, esa inconformidad con todo. Y tuviera la verdad que era hermano en el mismo, moriría como me lo pidió Miguel, morir con dignidad.